Buenas a todos soy Carlos Leiva, redactor de Vandal y hoy estoy aquí para enseñaros Super Hot, un nuevo juego independiente que se ha financiado en Kickstarter y que lo cierto es que nos ha sorprendido bastante ya que tiene una idea muy original y bastante bien llevada en la que nos proponen un juego de acción en primera persona tal y como estáis viendo pero con cierta mecánica que cambia completamente la forma en la que se juega y que es más cercano casi a un puzzle a un juego de puzzles que a lo que sería un juego de acción en sí mismo bueno antes de continuar con el vídeo me gustaría avisaros de que aquí solamente os voy a enseñar lo que es única y puramente su parte jugable el juego tiene muchas sorpresas a nivel argumental tiene cosas muy ingeniosas que lo mejor lo mejor que puede pasaros es que no sepáis absolutamente nada de ellos y que lleguéis al juego solamente sabiendo de cómo funciona su jugabilidad no os informéis sobre el argumento y sobre cuál es la temática real del título porque como ya digo eso es lo mejor es que lo descubráis por vosotros mismos ya que si os enseño cualquier cosa de eso os voy a estar arruinando el 50% de la diversión del juego prácticamente bueno como estáis viendo y como he dicho antes estamos en un juego de acción en primera persona pero si os fijáis la acción sólo transcurre cuando yo me muevo cada vez que yo hago un movimiento cada vez que muevo la cámara en ese momento la acción tiene lugar si yo estoy quieto y no me muevo veis todo se queda quieto no no y el tiempo no sigue por lo tanto es un juego en el que tenemos que pensar todas y cada una de nuestras acciones nos podemos quedar quieto pensando intentando buscar cómo va a venir nos van a venir las balas por todas partes porque aquí los enemigos van a intentar siempre pillarnos por desprevenidos claro lo bueno es que vamos a poder ver esa la trayectoria de esas balas para esquivarlo esto también el hecho de que el tiempo solamente se mueva cuando nosotros nos movemos permite hacer cosas bastante espectaculares que en un juego en el que la acción transcurrirá de forma normal no se podrían hacer o serían bastante complicadas como que por ejemplo matemos a un enemigo y mientras ese enemigo está cayendo al suelo y haya soltado su arma y su arma esté en el aire la podemos coger en el aire como acabo de hacer ahí y pegarle un tiro al enemigo y matarlo o incluso lanzarle el arma a los enemigos aquí no podemos recargar munición por lo que cuando un arma se nos queda inútil lo mejor que podemos hacer es lanzarse al enemigo como acabo de hacer ahí y veis el enemigo como se ha quedado aturdido ha soltado su metralleta he cogido la metralleta en el aire y lo he matado y acabo de pasarme la pantalla eso sí solamente tenemos un único golpe por lo que con que nos den un puñetazo un golpe o nos de una bala tendremos que empezar la pantalla desde el principio por suerte los niveles son muy cortitos como bueno ya lo estáis viendo llevamos tres niveles en lo que hemos empezado el vídeo este ya es el cuarto en 30 a 40 segundos te puedes pasar perfectamente cualquier cualquier nivel eso sí a la primera esto no suele ser lo normal por lo que suelen requerir algo de práctica e incluso cuando os vais aprendiendo las pantallas por donde os van a venir los enemigos según cuando lo matéis y dónde está las armas que queréis y como lo queréis hacer podéis acabar desarrollando las estrategias realmente son muy chulas muy espectaculares de ver que además luego las podéis podéis guardar la repetición de la pantalla y editar el vídeo para hacer que se mueva todo lo mejor en tiempo real y ver cómo habría quedado la pantalla si en vez de moverse todo cuando tú te mueves se hubiera visto de seguido como si el tiempo fluyera de forma normal y podéis evitarlo compartir vuestros vídeos por internet para mostrar las formas tan espectaculares que tenéis de haber matado a los enemigos ya digo es un juego muy satisfactorio y realmente original en lo que es su propuesta además como veis hay pantallas muy diferentes aquí por ejemplo directamente empezamos con un dentro de un ascensor en el que nos están apuntando tres enemigos y tenemos que apañarnos las para que no nos maten buscando cómo esquivar las balas por ejemplo esto ya porque ya había repetido aquí la pantalla unas cuantas veces porque aquí me mataron bastante en esta parte y ya cuando sale bien os quedan cosas que son muy chulas de ver y muy espectaculares de jugar ya digo es prácticamente es más un juego de puzles que una de acción porque tenéis que pensar al milímetro cada uno de vuestros movimientos como veis no hay solamente armas de fuego que hay tres o cuatro distintas con distintos efectos sino que también tenéis armas cuerpo a cuerpo e incluso podéis usar casi cualquier objeto escenario por ejemplo aquí tengo un teléfono pues se lo tiro lo uso para aturdir le robo el arma y me cargo a los enemigos es un juego muy divertido con una buena propuesta y el único problema así que le hemos visto es que a pesar de lo buena que es la idea ésta se acaba quedando un poquito corta y de hecho lo que es la propia historia del juego es bastante corto yo en concreto he tardado menos de dos horas una hora cincuenta minutos creo que fue lo que me duró y algunos compañeros pues han tardado tres horas depende un poco también de lo bien que eso es de la mecánica y de lo rápido que os pasáis la pantalla porque como ya veis es que en 30 a 40 segundos os pasáis cada nivel otra cosa ya es cuántas veces los vais a tener que repetir para pasaroslo eso sí de todas formas cuando lo terminéis vais a tener un montón de desafíos extras y cosas que no os voy a detallar por lo que ya he dicho de que son secretillos que lo mejor es que lo descubres por vosotros mismos pero cuando paséis el juego todavía tenéis mucho juego al que seguir jugando eso sí la mecánica se estanca un poco porque no deja de ser esto todo lo que estáis viendo es el juego es todo el rato igual y en ese sentido los niveles una vez has visto lo que son los principales de historia ya visto prácticamente todo el tipo de enemigo y situaciones en los que te van a poner y bueno esto que acabáis de ver ahora es una nueva mecánica que se introduce justo por la parte final del juego en la que nos permiten cambiar de cuerpo con los enemigos lo que permite hacer cosas muy muy espectaculares y muy chulas como por ejemplo lanzarle una katana a un enemigo a cambiarte de cuerpo al enemigo que está cerca de esa que han lanzado la katana ver como la katana atraviesa al enemigo que estabas tú como acabas de salir colocado cerca de ese enemigo coges la katana en el aire y te cargas a otro que tenga cerca de como digo se pueden hacer cosas muy chulas así para poder cambiar de cuerpo tendréis que esperar un tiempo a que se recargue la habilidad para poderla usar porque si no sería una auténtica bestialidad además esta mecánica también cuenta con el hándicap de que si os cambiáis de arma con un enemigo de cuerpo con un enemigo ese enemigo perderá su arma por lo que aunque os cambiezco de cuerpo con alguien que tenga una metralleta perderéis esa metralleta no la obtendréis por lo que hay que intentar jugar con por ejemplo intentar aturdirlo para que ese enemigo se queda aturdido y suelte la metralleta y cuando esté esa metralleta en el aire entonces cambiar de cuerpo y te encuentras ya la metralleta en el aire que la puedes bueno aquí este lanzamiento ha sido un poco un poco fracaso pero bueno he podido cambiar de cuerpo que también lo podéis usar incluso para esquivar balas una bala que veáis que os va a dar sí o sí tenéis al enemigo de frente pues os cambia este cuerpo con él y es fácil ya digo es una idea muy original es muy satisfactorio de jugar y ciertamente es un juego divertido y muy ingenioso especialmente con ciertas cosillas que no os puedo enseñar por todo lo que os he comentado bueno esto es prácticamente lo que es la parte jugable del juego espero que os haya servido para haceros una buena idea de cómo funciona que como veis pues no tiene mucho misterio una vez la veis funcionando otra cosa ya que os lo intenten explicar con palabras que ahí ya es un poco más difícil de captar cómo funciona pero bueno viéndolo en vídeos creo que se entiende perfectamente de cómo funciona el juego y de cómo es y esto es todo por hoy espero que os haya gustado el gameplay comentado y ya nos vemos en el próximo hasta luego en el próximo Super Halt